Imagínate resucitar, tener un gravísimo accidente en moto que casi te lleva por delante, pero que sigas con más motivación que nunca. Pues nuestro invitado de Viajando Simple de hoy es un gladiador furgonetero que pasó dos meses en la UCI y nos contará sobre su resurgir y sobre su experiencia furgonetera con motos. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro ¿Cómo vivir y viajar en furgoneta? y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Llevo años intercambiado mensajes con Pedro y me apetece muchísimo esta charla, pero un montón. Es una de las personas que más motivación y buen rollo desprende. Estoy seguro de que os va a sorprender tanto su vida, también su experiencia furgonetera, porque además tiene un remol que ahora nos contará un poco y cómo ha vuelto al mundo de las motos después de ese accidente y todo lo que vivió. Y nada, tengo muchas ganas de charlar con él. Antes de darle paso, agradecer a Salva Caldú por patrocinar estos episodios. Ya sabéis que con Salva Caldú podéis asegurar un vehículo clásico, una moto, una autocaravana, una furgoneta, lo que queráis. En Viajando Simple siempre tenéis por ahí el enlace. Ahora mismo tenéis un código descuento por ahí, o sea que aprovecharlo. Y también en el enlace del episodio, junto a todo lo que vamos a hablar de hoy con Pedro, su Instagram y todo, lo tendréis también con el enlace a Salva Caldú. Y ahora sí, ¿cómo estás Pedro? ¿Qué tal? ¿Dónde te pillo? Buenos días, Inigo. Pues mira, la verdad que genial. Estoy en Portugal y nada, acabo de llegar aquí a la furgoneta, de dar un pasito de desalunar aquí en la furgo y darme un paseo con la perrita para que corra. Y mira, aquí la tengo tumbada dos días. Ahora nos contamos un poquito de duna también porque creo que es un perro, un animal muy importante para ti y alguien que te acompaña en tus viajes. Pedro, si quieres, haznos una breve introducción de ti. De cómo ha sido tu vida también hasta ese suceso que tuviste. ¿Qué hacías? Porque entiendo que antes tampoco conocías el mundo camper, que es sobre todo para lo que estamos aquí para hablar. Pero eso, haznos una breve introducción. Muy bien, Inigo. Pues nada, soy Pedro. Soy un chico extremeño que le cambió la vida a raíz de un accidente de moto muy grande que me llevó a estar dos meses en la UCI y dos años viviendo en un hospital en Sevilla. Y bueno, pues cuando me dieron el alta, pues cogí la vida con más ganas, ¿sabes? Y el rol de furgonetero, pues lo conocí y me encantó. Y dije, pues a partir de aquí a vivir en furgoneta. Ya conozco, ya te conozco, ya sé un poquito de tu historia, pero bueno, hay mucha gente por aquí que no. Entonces, bueno, pues cuéntanos si quieres un poco dónde vivías, qué relación tenías con las motos también, si hacías viajes con ellas, qué moto tenías. También estoy seguro que hay muchos moteros con curiosidad. Muy bien. Pues yo soy de Badajoz, aunque vivo ahora en un pueblecito al lado de Mérida, a 8 kilómetros, que se llamaba Don Álvaro. Y bueno, con 20 años, pues me fui a vivir a León. Me metí en el ejército y entonces, pues bueno, acabé ahí. Y fue donde me compré mi primera moto, una Yamaha R6R. Y con ella, pues el norte, cuando tenía los fines de semana libres y demás, pues lo dedicaba conociendo toda la parte del norte de España, ¿sabes? O del norte de Asturias, como Cantabria, como Galicia, como toda la parte de esa. Así que, así que y bueno, pues eso es lo que es lo que hay. Vale. Y Pedro, si quieres, cuenta un poco, bueno, pues eso, qué pasó con las motos. ¿Cómo? También no sé si habías tenido, porque al final casi todos los moteros tienen algún pequeño accidente, algún susto. No sé si tú habías tenido algún accidente antes de este pedazo de accidente. La verdad que no. La verdad que no había tenido ningún accidente antes. Y el que tuve, pues fue este que ha sido, fue muy grande, ¿sabes? Fue muy grande, que me ha cambiado la vida radical. Y bueno, pues un día, yo me había comprado, el mismo día que tuve el accidente, el día antes me había comprado otra moto, un estilo a la trail como la que tengo ahora. Ahora tengo una BMW, una GS 8.5 Amentur. Pero anteriormente tenía la Yamaha RSIR. Y bueno, el mismo día que me compré la moto esta y la fui a recoger, pues la hervé a mi casa en León, cogí la RSIR para enseñársela a un chico cerca de donde tuve el accidente y volviendo a mi casa, pues hubo un desgraciado, por decirlo de una manera, que bueno, pues se llevó una curva, se la saltó y me llevó por delante. Fue un accidente frontal, así que, y de ahí, pues ya acabé los dos meses, los dos meses en la UCI. O sea, en la UCI y después, pues en Sevilla, ¿vale? Rompí todo, rompí las dos piernas, rompí la pelvis por delante, la pelvis por detrás, el brazo izquierdo igual. Después me lo he tatuado cuando me dieron el alta y al año, así cuando volví a tener moto, uno de los primeros viajes que me hice con la moto nueva, pues al volver a España a ver a un amigo, pues me presentaron a un chico que era tatuador y al final, pues me tatué el brazo que tenía atarterado, por ahí quitando señales, ¿sabes? Así que eso es lo que hay. Y bueno, anteriormente, pues el León, pues con la R6, pues viajaba mucho también. Lo que pasa es que, bueno, no tenés el tiempo que tengo ahora, ¿sabes? Eso era los fines de semana o por las tardes, cuando no trabajabas, pues te ibas a dar una vuelta con los amiguetes ahí, ¿sabes? Y bueno, nos has hablado así del accidente, que estoy seguro que a mucha gente estará con las manos en la cabeza y bueno, con el estómago encogido, ¿cómo te sienta a ti hablar del accidente que tuviste tan grave? ¿Estás ya acostumbrado? Ahora bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí, pues bueno, ya ha pasado mucho tiempo. A mí hace cuatro años fue cuando me dieron el alta, ¿vale? Pero, pero, y al final, pues, te acostumbres, lo que te digo, al año de darme el alta en Sevilla, pues cuando vivía en Sanlúcar de Barrameda, que ya estaba el COVID, que no se podía andar por ningún lado, pues el loco se compró una moto por internet, a BMW Motorrad de Barcelona y bueno, pues me la mandaron a Cádiz, a Sanlúcar y a raíz de ahí, ¿sabes? A raíz de ahí, pues ya mejor, porque yo de siempre había tenido el vicio de la moto, ¿sabes? Y bueno, como quedé bien y no le cogí miedo, que hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿y no le has cogido miedo, tío? ¿Has estado dos años viviendo en un hospital en Sevilla por un accidente de moto y te vuelves a comprar otra moto? Digo, pues sí, me la he comprado porque no fue, no fue culpa mía, si hubiese sido culpa mía de siempre le he dicho que no volvería a tener moto, ¿vale? Porque si intento, tengo un accidente y por poco le quito la vida a alguien, pues me sentiría yo, pues mal, ¿sabes? Así que, pero no fue el caso y la moto mía, la que me compré el mismo día que tuve el accidente y recogí, la tenía en mi casa, la tenía en mi casa y que después a los meses de estar en el hospital en Sevilla, fue cuando me enteré que el mismo, a los dos o tres días de tener el accidente, pues se le devolvió al chico, yo ya le había hecho el pago y demás, pero bueno, al fin y al cabo, pues como con el accidente, yo posiblemente igual hasta moría, ¿sabes? Porque yo cuando tuve el accidente y llegué al hospital, me metieron en el BOS cero, ¿sabes? En la UCI, pues, y la mayoría de la gente de ahí va para el cementerio, ¿sabes? Y yo, bueno, pues las ganas de luchar y las ganas de seguir viviendo, pues, ha hecho que vuelva a tener moto y demás, ¿sabes? Sí, sí. Uf, es que es una historia increíble, o sea, yo me la sé perfectamente y a bonito, me emociona escucharte hablar de esto. Sí, claro, pero hemos hablado muchas veces y, bueno, pues claro que la sabe, lo que pasa es que no habíamos hablado tan extendidamente como estamos hablando ahora, ¿sabes? Así que, pero sí, sí, es que me cambió la vida, tío, me cambió la vida. Yo tenía mi trabajo, tenía mi casa, tenía mis chicas, ¿sabes? Y, bueno, pues, de repente, pues, acabas viviendo con tus padres, ¿sabes? En un hospital, ¿sabes? Hablando, diciendo locuras, ¿sabes? Porque la cabeza estaba perdidísimo. O sea, igual que el cuerpo estaba roto, pero la cabeza estaba peor todavía, ¿sabes? Que de por sí, pues, por eso fui al hospital este de Castilla de la Cuesta, a Vita Nisha, para recuperarme en uno de los mejores hospitales de daño cerebral y gracias a este hospital y, bueno, todas las operaciones que me hicieron en León, pues, vuelvo a disfrutar de lo que siempre me ha gustado, la moto, lo que pasa es que ahora le juntamos la furgoneta, ¿sabes? Así que yo creo que es el pass completo, el pass perfecto, vamos, ¿sabes? Furgón, casa y poderte mover con la moto, pues, bueno, mejor. Bueno, nada, son espectaculares. Yo también tengo un poco de curiosidad de saber si esta motivación que desprende, esta energía tan buena, tan un buen rollo increíble, no sé cómo eras antes, no sé si te has un poco venido arriba después de esta segunda vida que estás teniendo o no. No, que va, que va, que va. Yo siempre he sido muy, yo siempre he sido muy, muy hablador, ¿sabes? Y la energía mía, pues, siempre ha sido lo que pasa es que, bueno, que antes era, pues, una situación y ahora es otra, pero que va a venirse arriba nunca, tío. Siempre hay gente por encima, ¿sabes? Así que no, no, que va, que no. Nada, no. Para nada, tío. Antes, pues, me encantaba viajar, ¿sabes? Pero no tenía tiempo, no tenía tanto tiempo, mejor dicho, ¿vale? Y era un coche o con la moto, ¿sabes? Y ahora, pues, le sumo, pues, el tema de las furgonetas, ¿sabes? Pero no, no, yo desde siempre he sido así, ¿sabes? ¿Cómo está bien? ¿Cómo fue tu introducción en el mundo de las furgonetas camper? ¿Dónde lo escuchaste por primera vez? ¿Y cuál fue tu primer viaje? ¿Cómo fue esta introducción? Claro que sí, pues, mira, estando en Sanlúcar, que es lo que te digo, cuando estaba viviendo allí, pues, era justamente en medio del COVID, o sea, las peores épocas del COVID, ¿sabes? Y entonces, pues, haciéndome un viaje, cuando nos podíamos mover, porque, claro, había veces que te confinaban en la ciudad, ¿sabes? En el pueblo, donde viviese, ¿sabes? Entonces, cuando nos pudimos mover, que fue ya cuando me pude conocer un poquito más Cádiz, me fui hasta Tarifa, ¿sabes? Haciendo toda la costa, ¿vale? Y ahí vi muchas furgonetas, ¿sabes? Y furgonetas que estaban preparadas, y decía, wow, tío. Y yo iba, yo tengo un Jeep Harley, un Rubicon, y fui con el coche este. Y yo iba, pues, a la aventura total, con un colchón, echándole los asientos para atrás, para adelante, que diga, y ahí dormía. Y con mi camping gas, y así estuve unos cuantos días. Y ahí fue donde empezó la motivación esta de decir, hostia, hostia. Y digo, hostia, y si me comprase una furgoneta, ¿sabes? Pero, claro, yo tenía el todoterreno y tenía un Mercedes. Entonces, pues, llegó el momento, lo pensé, y dije, mira, el Mercedes, ¿para qué quiero un Mercedes? Sí, muy bonito, un coche que corre mucho, ¿sabes? Todo lo que quiera, pero no me da la vida, ¿sabes? Que me daría una furgoneta, porque podré estar en cualquier sitio, ¿sabes? Teniendo tu casa ahí, ¿sabes? Así que vendí el Mercedes, y fue cuando me compré la primera furgoneta. O sea, que se la compré a Javi, de Halo Camper, que fue el que ha preparado la furgoneta esta. Él ya dejó su trabajo, y le dije, dejó su trabajo para dedicarse al tema este de preparar furgonetas y demás. Él se ha tirado muchos meses viviendo en furgonetas, y entonces, bueno, pues, me damos una confianza, me damos una confianza, y dije, venga, pues, vendo el Mercedes, y fue cuando le compré la primera furgoneta. Y con la primera furgoneta, pues, empecé a viajar, y claro, con el COVID la gente estaba en casa, en su casa, y yo a lo mejor estaba confinado, ¿sí? Pero la furgoneta es una playa, ¿sabes? Así que, y la gente, pues, decía, tío, pero qué loco que te vas a ir a Guardia Civil, que, tío, nunca, a mí nadie me ha multado, ¿sabes? Por estar en una furgoneta, ni mucho menos, ¿sabes? Y con el COVID, ¿sabes? A las 10 en casa, todo el mundo metido en casa, pero si estás perdido en la montaña, qué problema hay, ¿sabes? ¿Me entiendes, o no? Así que, y ahí, pues, ahí nació todo el tema de este furgonetero, tío. Sí, sí. Ahí fue. Qué bueno. ¿Y qué tipo de furgoneta era esa primera furgoneta? Háblanos de tamaño, de qué tenía, qué no tenía, qué le echabas de menos. Pues, mira, era una Opel Movano, una Opel Movano, tenía, pues, lo básico, ¿vale? Sus camas, sus neveras, sus... para cocinar, tenía un poti y tenía una... para ducharse, era una manguera, ¿sabes? Para ducharse fuera. Entonces, pues, a raíz de ahí, dije, ocha, como me gusta mucho viajar, y me daba igual que fuese invierno, que verano, dije, hostia, necesito una furgoneta, tío. Digo, que sea, me cago en día, que tenga su baño, por lo menos, coño, lo que estamos hablando, ¿sabes? Si estás en cualquier lado, tío, o en invierno, tío, ducharse de fuera, tío, pues, la verdad que es un poco asqueroso, ¿sabes? Y, bueno, pues, en uno de los viajes, haciéndome la parte de Jaén, o sea, de la Sierra de Jaén y demás, pues, yendo a ver el nacimiento del Guadalquiví, que, claro, yo como estaba en San Lucas de Barrameda, que es donde desemboca, pues, quise ir a ver el nacimiento, donde nacía el río, que al final, pues, joder, pasa por Sevilla y acaba en San Lucas. Dije, hostia, yendo a ver el nacimiento, me quedé tirado, tío, me quedé tirado con una nevada, tío, de puta madre, ¿sabes? Y a raíz de ahí, dije, hostia, necesito, necesito una furgoneta, no para hacer loco, tío, pero que sea 4x4, pues, por lo menos para tirar con las cuatro ruedas, ¿sabes? No con dos, ¿sabes? Y a raíz de ahí, pues, salió la furgoneta esta que tengo ahora. Pero la otra, con la otra, si hubiese tenido el baño integrado dentro, yo creo que todavía la tendría, tío. Yo creo que todavía la tendría, porque me hizo muy feliz la furgoneta esa, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora, con lo que voy, pues, ya está, es algo que compré vacío, la furgoneta esta que ahora, la compré vacía y, bueno, pues, todo lo que, todo lo que neva, pues, voy a ir buscando de todo lo, todo lo mejor que podía coger. Como yo había vendido también mi casa de león y demás, pues, dinero que iba cogiendo era todo para la furgoneta esta, ¿sabes? Para hacerlo más a mi gusto y, bueno, pues, en la furgoneta esta que estoy ahora, pues, tengo microondas, tengo horno, tengo una buena nevera, tengo mi ducha, tengo agua caliente en la ducha, como en el grifo de fuera también tengo agua caliente, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, pues, como en casa, tengo televisión, en la otra, pues, no tenía, ¿no? Lo típico, cuando querías ver, pues, el ordenador, ¿sabes? Y te ves una película. Con todo. Ahora, bueno, pues, tengo mi tele, ¿sabes? Por ejemplo, porque haré coincidió que donde estoy, pues, no tengo muchos datos, ¿sabes? Pero si no, pues, la televisión hubiese visto MotoGP, por ejemplo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Así que, así que, y esto, pues, me da la vida. Es como en casa. Pero nos has contado un poco todo lo que tiene, pero te falta decirnos el modelo. Por supuesto, es verdad. Cierto, pues, esto es una MAN TGE 3.180 cabario, 4x4, sí. Es como la Dolvan en Craster, pero la parte profesional que es MAN. Así que, y es la que, es la que os he comentado, que tiene, pues, todo, todo lo que he dicho hace un ratito, ¿sabes? La otra, pues, estaba muy bien, pero, pero, claro, ya para estar mucho tiempo en ella, necesitaba algo así, como esto que tengo ahora, sí. Sí, sí. ¿Y sabes qué medidas tiene la MAN? Porque en fotos, por lo menos, se ve que es un buen cacharro, ¿no? Pues, es la más grande que hay. O sea, es una L5, L5 H2, ¿vale? Y la Opel Movano era una L3 H2. Claro, estamos hablando que son dos metros. Yo, por ejemplo, la cama que llevo aquí es de 1.90 por 1.40. El 1.90s es lo que tiene de más de la Opel Movano. O sea, todo lo que tiene la Opel Movano es lo que tengo yo a raíz de la cama. Así que, claro, la gente cuando ve, por ejemplo, el chalón de aquí de casa, alucina. Claro, es que es normal, chaval. Sí, no, no, es un cacharro enorme. Se ve además espectacular, porque es negra. Bueno, a todo el mundo, por supuesto, ya dejaremos el enlace al Instagram de Pedro, pero lo podéis encontrar como gladiador viajero. Y así echar un vistazo también, no solo a él y a todo lo que enseña, sino a su pedazo de vehículo, que tiene que ser espectacular. Y luego también, bueno, pues sube fotos de los viajes en moto. Y también se ve una cosa que todavía no has nombrado, que es el remolque. Háblame un poco del remolque, cuál era el propósito y cómo está siendo llevarlo. El propósito, ahora mismo no lo tengo aquí conmigo, ¿vale? Porque cuando yo salí de Extremadura hacia 42, 43 grados, entonces, pues, no se me ocurría, ¿sabes?, equiparme en la moto, ¿sabes?, para sacarlo, precisamente. Pero bueno, la idea es, y bueno, algún viaje, la primera, nada más preparar la furgoneta esta, el primer viaje que hice fueron dos meses, me fui a, desde en octubre, que fue cuando la recogí, aproveché para irme también a dirección Valencia para ver MotoGP en noviembre de este año pasado, y al final, cuando llegué a Extremadura, pues era en enero. Y ahí sí, ahí iba con la furgoneta y el remolque con la moto. Y la idea, y digo, el año que viene, pues, salir a conocer Europa y poder ir con mi casa y mi disfrute, que bueno, en la moto, y en la moto, pues, para no meterla aquí dentro, ¿sabes?, que podría caber, sí, pero por eso compré el remolque, ¿sabes?, para llevarlo aparte, así, el día que llueva, pues, la moto ni se monja, ¿sabes?, así que, así que esa fue, esa era la idea, ¿sabes?, y esa es la idea, ojalá que se cumpla, ¿sabes?, de momento, cuando, cuando, cuando te conocí a ti, cuando empezamos a hablar, no tenía ni furgoneta, y moto menos todavía, ¿sabes?, así que, y al final, pues, todo, todo poco a poco, poco a poco, pues, pues, se ha llevado a cabo, y al final, pues, tengo la furgoneta que quería, con remolque y moto, ¿sabes?, pero, pero cuando empezamos a hablar, pues, cuando te conocí a ti, nada, ni furgoneta, ni la primera furgoneta tenía, y moto menos, ¿sabes?, así que, sí, total, y, ¿y cómo es el tema del remolque, ¿cómo es conducir con él?, ¿cómo es subir la moto?, ¿tienes algún sistema que te tira de la moto?, ¿lo subes con la moto encendida?, pues, estoy seguro que mucha gente se lo plantea, pero... Claro, sí, sí, y quien quiera preguntarme, perfectamente, también me puede preguntar, otra locura, eso, es que la mayoría de las cosas esas, como la moto, el remolque, lo compré a través de internet, porque con el COVID, yo no me podía ir a cerca de Barcelona, ¿sabes?, que es donde compré el remolque, a la empresa, a la empresa está en la sierra, en una sierra entre Barcelona, hostia, no me acuerdo ahora el nombre, lo he ido a conocer precisamente, ¿sabes?, cuando estuve una de las veces que estuve con la furgoneta, el remolque por la zona esa, fui a conocerlos en persona, y la verdad que es genial, pero, y el remolque, pues, tiene una rampa, entonces tú le abres la rampa, le subes la escotira de arriba, y ya está, y entras a la moto, no necesito, no sé cómo decirte. Ya, no necesitas ningún motor que tire, ¿no?, ningún winch, ni nada que tire hacia arriba, ¿no? No hace falta, yo el remolque, le abro la compuerta, o la puerta que tiene de trasera, y ya está, le doy un poquito, y sube perfectamente. Ya, qué bueno. Bueno, ya ves tú también que te estoy preguntando muchas cosas de esto, porque ya sabes que es algo que me interesa, el tema de la moto que estoy metido. Pero, ya, de todas formas, ya te pasaré, ya te pasaré donde a la gente esta que se dedica a preparar los remolques. Además, el remolque es precisamente para moto, o sea, que tiene su huequito para meter la rueda delantera y demás, ¿sabes? Así que, y es cerrado, es un remolque cerrado, que es muy importante, ¿sabes? No es un remolque que, es más, cuando me he movido con las furgonetas, la gente te pregunta, ¿y qué nevas ahí? Pues claro, nadie se imagina, ¿sabes? claro, tú ves la furgoneta, que es tan grande, ¿sabes? Que el remolque parece raro, ¿sabes? Y cuando le dices la moto que nevas, dices, no me lo creo, no te lo creo, espérate, le abro, tío, hostia, hostia, pues si nevas una GS, llevas ahí en el remolque, ¿sabes? Así que, y la comodidad esa, tío, de que no, la gente, tío, no tiene que ver lo que eres bastante, si lo quieres enseñar tú, sí, pero si no, pues no, ¿sabes? Sí, sí, tal cual, sí, sí, a mí por eso también no me gusta mucho un portamotos que efectivamente se vea y todo, ¿no? Me parece buena idea. A ver, y la furgoneta, lo hay, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, pues yo la idea, además que es lo que te digo, o sea, todo esto fue con ideas, a salir fuera de España, ¿sabes? Y fuera de España, tío, yo no voy a estar en Noruega, tío, por ponerte un ejemplo, o en Finlandia, tío, ¿sabes? Carento un aguacero, ¿sabes? Y la moto mojándose, ¿sabes? Para eso, llevo su remolque cerrado, la moto va ahí, que se puede coger la moto porque hace buen día, se coge, que no, pues en casa, y ya está, ¿sabes? Como, ya está, no hay más. Ya, ah, buenísimo. Y, oye, la furgoneta, esa pedazo de esmante G4x4 que tienes, te la hicieron en Hallocamper, en Tarifa, si no me equivoco, se ven las fotos espectacular, que tienes un montón de cosas, el baño, por ejemplo, ¿tiene alguna particularidad? Como que el lavabo se levanta, ¿no? Una de las cosas que estuve pensando mucho era el tema del baño, tío, y al final me decidí en coger un baño seco, ¿sabes? Y es lo mejor, tío, porque yo hago las necesidades, tío, y para la basura, ¿sabes? Para orinar y demás, tienes como un recipiente, ¿sabes? Cada tantos días cojo, como hacía, y te gusta, no tengo que ir, ¿sabes? No me gusta, no, es que es algo que estuve pensando mucho, tío, como fuese el baño, ¿sabes? O sea, porque, tío, al fin y al cabo, pues al baño, a la mayoría de las personas, son ahí una vez al día, ¿sabes? O dos, ¿sabes? Entonces, pues claro, quería, era algo que yo estuve pensando mucho, y al final me decidí en coger un baño seco, y es el que debo, y la verdad que estoy encantado, tío, estoy encantado, no hay olores, así que, tiene un motorcito también que lo que hace es que los olores te los sacas fuera de la furgoneta, o sea, tú haces caca, por ejemplo, ¿sabes? Y tú entras aquí a la furgoneta, tío, y no te huele a caca ni mucho menos, ¿sabes? Así que, yo lo que le he hecho, le suelo echar la tierra esta de los gatos, ¿sabes? Yo pongo la bolsa, en la tierra de gatos, ¿sabes? Y hace caca, le he echado un poquito, y ya está, y cada tantos días, pues, ¿sabes? Lo, lo quita. Así que, y eso, y al final, pues, yo qué sé, encantado. No, amo, que no tengo, no tengo quejas, que no tengo, no quiero estar, no quería estar como tú alguna vez has contado, ¿sabes? O en vídeo o tal, ¿sabes? O tienes que sacar, me acuerdo de un vídeo, tío, sacando, tío, la cajita esta, con toda la caca y demás, tío, yo qué sé, tío, no quería eso, no quería eso, ¿sabes? Quería algo más fácil y más simple, al fin y al cabo, al fin y al cabo, me acostumbré en la otra furgoneta, Íñigo, que, que con el poti yo ponía en mi bolsita, ¿sabes? Y hay caquita afuera, hacia caca y fuera, ¿sabes? Al contenedor. Y aquí más o menos, pues, igual, ¿sabes? Así que, sí, sí. Y la furgoneta, eso, se ve espectacular, pero bueno, estoy seguro que también, como a mí me ha pasado, creo que los siete vehículos camper que he tenido, que siempre dices, ostras, estaría mejor si esto hubiese sido así, ¿hay algo que digas, joder, esto lo hubiese hecho diferente, o hay algo que echas de menos? La verdad que, que una de las cosas que me alegra un montón, mira, y ahora hablando contigo, tío, a ti te gusta, por ejemplo, tener separado la cabina, de lo que hay en la casa, tío. Y yo, la otra furgoneta que tenía, era algo que odiaba, tío, odiaba, tío. Eso de, que te estés viendo que flipas, y tenés que salir de la furgoneta, mojarte, tío. Tenés que salir de bajarte, ya. El bajarte, tío, el bajarte, tío, que, coño, pues, te embarra, tío, que no me gusta, tío, que no me gusta, ¿sabes? Y cuando compré la furgoneta esta, la man, como la pedía a mi gusto, Alemania, que tardaron también, con el COVID, tardaron un foo, meses, en que me llegase aquí a España, después llevarla preparada un dejadio, de dejarlo que el camper haría tarifa, pero, una de las cosas que pedía, era que fuesen los asientos abatibles, o sea, que se le pudiesen dar la vuelta. Giratorios, ¿no? Sí, giratorios, exactamente giratorios, y, y que pudiese, por lo que hablamos, que yo he batido, yo, sea por, sea por la parte delantera, ¿sabes? Que tengo unos, ¿cómo se llama esto? Unos remis, ¿sabes? Sí. Y listo, ¿sabes? Y yo le doy la vuelta, y, vamos, no tengo que sacar, no tengo que salir como me pasaba con la otra, que, cuando está el tiempo guay, sin problema, pero, tío, cuando estaré viendo que me ha tocado, ¿sabes? Es una putada, tío, es una putada impresionante. Sí, entiendo. Sí, al final, lo que a mí me pasa en mi caso es que los camiones, tanto el que tengo ahora como los que estoy mirando, pues que no tengo esa posibilidad. Si la tuviese, bueno, ya sería otra cosa. Inigo, a ti te gusta, tío, a ti te gusta salir del camioncito, tío, yo, por ejemplo, es algo que no me gusta, pero bueno, que es respetable, claro. No es tanto que me guste, pero sí que me gusta diferenciar la parte del vehículo con la parte de la casa, ¿no? Y ya he tenido muchísimos vehículos, que eso está comunicado, y bueno, creo que al final lo bueno es que aquí cada uno elige lo que quiere, también depende del momento. Si viajas muchísimo, si te estás moviendo mucho, creo que es mucho más cómodo. Pero bueno, la Opel Movano, tío, pues era, tenía su separación, era de carga, entonces pues tenía sus tres asientos delanteros, ¿sabes? Y después, pues mi casa la tenía detrás. Pero lo que te digo, tío, cuando, cuando llovía, cuando tal, tío, pues me tocaba muchísimo la moral salir fuera, tío, mojarte, tío, y con la perrita y todo, tío, y aquí es lo que te digo, yo aquí chapo, le di la vuelta a los asientos y estoy en casa, ¿sabes? No tengo que salir, si sirve, en el caso ese, ¿sabes? Porque cuando el tiempo está bien, pues da igual, ¿no? Sí. No, no, es brutal. Y Pedro, para terminar, quiero preguntarte un poco qué planes de viaje. Ya has dicho que quieres hacer algún viaje con el, bueno, con el trailer, llevar la moto en el carro y tal, ¿hacia dónde te gustaría ir? ¿Qué ideas tienes? Bueno, pues la idea mínimo es hacer parte de Europa, parte de Europa, ¿sabes? Lo que pasa es que, por ejemplo, con la perrita como, es un American Stanford, ¿sabes? que está como perro peligroso, aunque no lo sea, pues hay países que está más complicado. Por ejemplo, yo, mi idea era llegar hasta Norca, ¿vale? Hasta Norca en Noruega, ¿sabes? Pero de lo último que he visto, pues cuando salga, pues a lo mejor tendré que irme hasta, hasta lo que es la zona de, del norte, del norte de Finlandia, o del norte de Finlandia, y con la moto, por ejemplo, pues acercarme lo que es hasta, hasta Norca, ¿sabes? Porque por lo visto en Noruega, por gente furgonetera también, que me han comentado, con perros peligrosos, pues hay mucha privacidad, ¿sabes? O sea, el perro te lo pueden quedar en una aduana, o entonces, pues a lo mejor, pues hacerme lo que te digo, hasta el norte de Suecia, o Finlandia, en furgoneta, y dejar por ahí la furgoneta, y irme con la moto, a lo mejor son 200 kilómetros, ¿por 200 qué? Son 400 kilómetros en el día, bueno, pues son 400, eso para mí es una rutita en moto, ¿sabes? Tan a gusto, ¿sabes? Que podría perfectamente, pues levantarme por la mañana, coger la moto, hasta Norca, y volver, ¿sabes? Y así, pues, pues que la perrita, pues, que también esté a gusto, ¿sabes? Así que, además que está acostumbrada, que la puedo tener, la furgoneta, 3, 4, 5 horas, perfectamente, eso sí, dándole un buen paseo, que se canse, y se tira todo el día dormida, tío, ¿sabes? Que la verdad que, que he tenido suerte en el tema, es, ¿sabes? Que bien, sí, es importante. Joder, Pedro, pues, nada, ha sido un placer charlar un rato contigo, tengo muchas ganas de coincidir en persona, que coinciamos con nuestras furgos, que hagamos por ahí alguna rotilla o algo. Cuando tengas moto, y digo, nos tenemos que hacer un viajecito, tú con tu camioncito, lo que, la locura que te venga a la cabeza, ¿vale? Y la moto, y así, pues, lo que te digo, pues, tener nuestra casa en un lugar, y podernos mover a conocer sitio, joder, moto, tanto con la moto que tenga, como con la mía, ¿sabes? Para mí es un gusto, tío, es un gusto, poder disfrutar de las dos cosas. Qué guay. Sí. Y nada, a todo el mundo, invitarles, invitarles, invitarles que sigas, te sigan en Instagram, en gladiador viajero. El primer vídeo, bueno, de la fiesta, el primer vídeo, os explico un poco, quién soy, y de dónde soy, y bueno, lo que me pasó, ¿sabes? El primer, según entras en Instagram, el primer vídeo que hay, es un poco, pues, una idea, ¿no? Para cuando la gente se mete, y demás, hostia, ¿y quién es este? ¿sabes? Bueno, por lo menos que tengan una idea, de a quién están viendo, ¿sabes? Pues nada, invitar a todo el mundo, que te siga, en gladiador viajero, en Instagram, que además, bueno, pues cuentas, todo un poco tu historia, en el primer vídeo pueden cotillarte, y ver también tu furgoneta, las motos, y bueno, pues todo, todo un poco tu vida, así que invitarles a todo el mundo, y nada, lo dicho, Pedro, que gracias, espero que nos vemos pronto, mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, Nico, la verdad que me alegra mucho, tener una conversación contigo, y bueno, lo que te digo, lo que te decía, cuando empezamos a hablar, llevamos tanto tiempo hablando, ¿sabes? Que eres una persona súper cercana, y motivadora, y que enseña mucho, por lo menos a mí me has enseñado, ¿vale? Así que gracias, gracias, y a ver si nos vemos, persona, es lo único que nos queda. Es eso, qué ilusión, nada, te mando un fuerte abrazo, gracias Pedro, chao. Igualmente, Nico, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!